ahí están los pinches zapatones bien puestos y vamos a ir a sembrar para que miren cómo se siembra aquí en el rancho ánimo mira el piloto de ese estilo donde anda vamos a sembrar aquí con la chingada ahora que nos lo vengan a tomar los guachos son compañeros son colando a la verga no nos va a mirar marcelino compañeros cómo está nos vamos a rodar aquí hasta aquí se acaba el camino de las motos ahora hay que entrarle pie va a mi compo Orlando compañeros viene zapatado hijos de su pinche no tienen vergüenza y vamos a caminar un ratito le cerró la llave a esta madre o no todo bien ya no hay ningún negocio pero lo hace la gente para no perder el deporte veamos el chanatero ahora andamos vestidos de pinto este chaleco me lo regaló un amigo el pantalón también me lo regaló otro amigo y los zapatos también me lo regaló otro amigo hey despacito verga porque yo me oleo del pinche coronavirus no puedo caminar muy recio allá andan los moscos chingando su madre no no crean que soy pinche pistolero porque vengo de pinto y acá y la chingada no es que estos tres ya tengo mucho tiempo con ellos pero aquí los tengo en el rancho guardado a la verga lo bien es oleable voy a poner la cámara a aquellos cabrones le llevamos unas cocas a mi papá me habló que le trajeron unas cocas pégate un grito Orlando espérate no te escucho espérame verga tú vas a tener un pinche balazo a ver voltea para acá pégate un pinche grito de hombre bueno ahorita le seguimos con el video porque aquí venimos ya llegando al pinche pedazo Johnny trae las puras patas para trabajar va son los mejores que tiene para trabajar hijo de chingada mira van a decir que por qué no tiran unos balazos porque no porque tiran unos balazos me van a borrar el video vamos a valer verga y luego pinche cartucho vale aquí como unos 100 pesos mira está muy cochino esta madre pero ahí les va ahorita porque está cochino les voy a platicar oye ya estamos haciendo la de pedo la verga entonces si limpia mucho la tierra como está ahí llueve mucho ahorita aquí en el rancho y se lleva las semillas y vale verga todo a la verga esa es la opción la primera no la opción no esa es la primera ¿cómo dice? cuando es una cosa y cuando es otra la primera opción no no esa es la primera la segunda es de que a la mejor a mi papá le dio flojera limpiar y dejó todo cochino aquí andan enojado ahorita haciendo la de pedo Rolito oye ey yo ni el que estoy conoce ya hasta tierra no yo ni que vas a ver aquí a la verga mira aquí andamos sembrando su pinche madre ahí nomás allá eh judío ahí nomás el rolito Orlando es el jefe Orlando es el jefe pégate un grito Orlando no ahí está mi tata que vergüenza pégate un grito púrate verga aquí está la herramienta con la que se siembra la mierda mire porque si no la conocían si no la conocían mira pura pinche mexicanada ahorita la vamos a enseñar como un chico la chingada se usa aquí llega uno este y este y este está de allá para acá ahí está entonces aquí va y este vamos a ver si nos acordamos cómo se siembra es la pura orilla mira van a preguntar cómo funciona la pinche pistola funciona así pegas el pinche jalón que mire bien las hemillas sobrino ríma le guía agáchate a la verga te mira o no mira ahí está mira la tratamos un poquito ahí está ahora mira el otro hoyo de arriba y le calculas luego los camotes como ven por ahí mira cuatro pinche pistolazo mira hecha normalmente ¿de cuántas hemillas rublito? unos ocho nueve hay las reglas como les dejo sin ganas las hemillas que hecha mira viejo mira 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 aquí son 30 aquí son 35 ya verga viejo mira van a ver los vitos que vamos a poner aquí para que la corte y no traer vaya a comer otra vez hasta que nos lo vuelvan a tumbar le vamos a mandar a la ubicación mira piloto y su estilo sembrando aquí hay que hacerle a todos menos a Jotri si se trata de agrae dinero pues hay que tener que entrar el rango mira y allá hay que hacerle a la gente mira mira aquí en caliente El hoyo El hoyo Que la gente mire como funcionan las pinches barras aquí Con las que sembraba Un duro para tallarle Jodercito Jodercito Ay 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 papaya Adiós platos de chile Hijo de su pinche madre Se va a poner bueno aquí Va judío Claro Ahí quedó todo el pedazón sembrado Nosotros ya nos vamos Y Ahí van los otros adelante El yone mira Pinche fachada de huevona la verga Ay puta madre Hay que apurarnos Para alcanzar a mi papá A ver donde va el viejo Estamos al llegar Viene soleado la verga Suscríbanse al canal Les mando un abrazote a todos Gracias por el apoyo Aquí andamos Desde el rancho Ya quedó sembrado Con ustedes El piloto Y su estilo A la verga Está haciendo un calor Un calor Saluditos para todos Dios me lo bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video